Ok, aquí está con este gran grupo, el Sonora Dinamita, sí, sí, vamos a, saluda. Somos la Sonora Dinamita, un gusto estar aquí con toda la gente bonita, celebrando las festividades de Independencia de México. ¡Woo! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¿Esto para cantar, verdad? Claro que sí, por supuesto. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. ¡Otra vez! ¡Escándalo, es un escándalo! ¡Otra vez! ¡Escándalo, es un escándalo! ¡Viva!